Amiga Soñando el roce de tu piel Amor Amiga yo le siento Celos hasta el propio viento Conmigo es un amor voraz Que crece como el fuego Si creo que antes de nacer Te estaba amando Y ahora tengo que morir De ser Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo Te quiero Y tu amor Tiene otro dueño Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz Tiene tu nombre Enredado En mis temores Amiga yo le siento Celos hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz Que crece como el fuego Si creo que antes de nacer Te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo Te quiero Te quiero Y tu amor Tiene otro dueño Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz Tiene tu nombre Tiene tu nombre Enredado En mis temores ¿Qué locura fue fijarme justo en ti? Que locura fue enamorarme de ti Si al saber que tu amor ya tenía dueño Que locura fue enamorarme de ti Amiga quiero que sepas la impresión Que tu presencia ha causado en ti Que locura fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte Era solo una amistad Nanana nanananananananana Ma' mi Que locura fue enamorarme de ti Ay mujer prohibida Que has inspirado en mí El deseo de poseerte Que locura fue enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rozando de placer Pero solo en sueños Amiga de tu piel No me tienes Si accedieras a mis reclamos Aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es un amor Quemaré tus despedañas Te enficiaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor ¡Rescríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!